Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Cuando se dirige un país y cuando se tienen las descomunales responsabilidades del presidente Zelensky, es fácil cometer errores. No obstante, Zelensky es uno de los mandatarios más inteligentes que haya tenido un país en guerra, y no lo digo yo, sino el Instituto para el Estudio de Liderazgo Mundial. Este hombre ha tenido que luchar en las peores condiciones contra el despiadado régimen malhechor ruso, que tiene como meta destruir lo que queda de Ucrania, y es fácil criticar y encontrar las fallas de una persona cuando no se está en sus zapatos. Cuando Vladimir Putin inició su invasión a Ucrania, la clase política que apoyaba a Zelensky, estaban seguros de que el país sucumbiría en cuestión de días a los atroces ataques de las tropas rusas. No obstante, han pasado más de dos años y Ucrania todavía no se rinde. Según el oligarca informante, el líder de la Federación Rusa puso en marcha la Operación Globo Verde, con la que se propone minar a Ucrania desde adentro. ¿De qué se trata esta operación? ¿Y cómo la está llevando a cabo? Entonces, no te pierdas este informe, porque te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal, y si te gustan esta clase de informes, te invitamos a que lo hagas ahora, y a que actives la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente, puedes seguir dándonos tu apoyo, y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal, a través del ícono del corazoncito, que está en la parte inferior de cada video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos, como siempre, al análisis de la geopolítica mundial. Usando la guerra híbrida, el mandatario ruso Vladimir Putin está moviendo sus agentes de inteligencia en todo el mundo. Entre los países en los que está metido de lleno, se encuentran Estados Unidos, siendo este una de sus prioridades debido a la cercanía de las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Y ya sabemos de eso ahora, por qué está interviniendo en las preferencias del electorado estadounidense, a través de sus granjas de troll. Claro está, este tema lo vamos a estar tocando y analizando en un próximo programa. El siguiente país en la lista es en el que recientemente se descubrió que la inteligencia rusa estaba copiando información, y es Alemania, porque sus planes son debilitar económicamente aún más a Berlín para conseguir la ruptura de la Alianza Atlántica. Pero el mayor interés a corto plazo es introducirse en lo más profundo del gobierno de Zelensky. ¿Por qué y cómo lo está haciendo? Vamos a verlo. Sin duda alguna, las peores noticias que puede recibir el presidente ucraniano desde dentro de su propio país, es que el sector de la oposición esté buscando su caída y están tratando de tumbarlo, acusándolo de querer borrar a la oposición. Una investigación revelada por una fuente anónima en Kiev, señala que se está culpando a Volodymyr Zelensky de sofocar a la oposición en Ucrania, porque el país se encuentra bajo la ley marcial, debido pues a la guerra con Rusia. Los parlamentarios de la oposición ucraniana están muy descontentos con el presidente Zelensky, y escucha muy bien esto, lo acusan de limpiar y silenciar a los opositores políticos en Kiev, y te aseguro que esto está ocurriendo, es por una poderosa razón. Esta es su elevación de la oposición ucraniana. Muchos parlamentarios se han quejado después de que se les negara el permiso para viajar al extranjero para realizar actividades internacionales. Acusado de hacer un mal uso de la ley marcial en la lucha en curso contra la invasión rusa, el gobierno de Zelensky está experimentando una purga por motivos políticos, que se ilustra más recientemente con la prohibición de Petro Poroshenko de salir de Ucrania, incluso como expresidente y parlamentario del país. Pero justamente es a esto que no se le puede llamar purga, porque hasta ahora Zelensky no ha sacado a ningún opositor del Congreso. Poroshenko envió una carta al comisario europeo de vecindad y ampliación Oliver Baregy, afirmando que parecía que Zelensky estaba purgando el campo político de su oposición, y tratando de separarlo también de las comunicaciones internacionales. Ucrania tiene la intención de reclutar 500.000 soldados adicionales para contrarrestar la agresión rusa. Y Ucrania es un país en guerra y está amenazado por uno de los regímenes más atroces del planeta, que tiene como objetivo inmediato destruir lo que queda de Ucrania. La ley marcial fue adoptada por Zelensky con el inicio de la invasión rusa, y se ha venido extendiendo con el correr del tiempo, y el Congreso ucraniano acaba de prorrogarlo aún más hasta el 13 de mayo de 2024. Cuando se decreta la ley marcial, muchos derechos civiles se restringen, entre ellos el poder salir del país, y en Ucrania esto se aplica a todos los ciudadanos, incluidos los políticos. Prácticamente desde octubre de 2023, el gobierno ucraniano no recibe ayudas económicas de los Estados Unidos, como Washington acostumbraba enviarles, y sin embargo, las tropas ucranianas siguen defendiendo su país, su libertad y la de sus familias. Los políticos como Pedro Poroshenko, quien fue presidente de Ucrania, saben que si no es estrictamente necesario, nadie puede salir del país bajo la ley marcial. La agencia de inteligencia ucraniana, a cargo del mayor general Kirillov Budanov, hizo un hallazgo sorprendente. ¿Qué descubrió Budanov? Que cuando los políticos salen del país a supuestos viajes, en razón de su cargo, para hacer contactos internacionales, o a supuestas misiones especiales del Congreso, en realidad se iban de vacaciones. Entonces, por un lado salía el congresista, y por el otro lado salía la familia. Para reunirse con este congresista, en algún lugar de Europa o de los Estados Unidos. Es decir, se iban de vacaciones. Y no es que no tengan derecho a salir de vacaciones, el problema es que no están cumpliendo con la ley marcial, y que están aumentando la corrupción. Porque mientras los políticos están disfrutando de sus vacaciones, las tropas están rompiendo el pellejo y poniendo el pecho, para enfrentar a los rusos. Envíanos por favor tus opiniones y comentarios acerca de este punto. Pero los hallazgos de Budanov no se quedaron allí. Resulta que a su regreso de las tales comisiones especiales, se les pedía que presentaran un informe sobre su salida del país, además de los resultados de esa gestión. El jefe de inteligencia ucraniano informó que pronto habrían imputaciones contra políticos de la oposición, por corrupción y traición a la patria. No hay derecho. En la lucha contra la corrupción, Zelensky ha tenido que apretar la soga, y eso por supuesto no les ha gustado a los congresistas, sobre todo a los de la oposición. Y eso no es todo. Porque estando fuera del país, que es lo más grave, han ocurrido cosas impresionantes. La inteligencia ucraniana descubrió que algunos políticos de la oposición, estando fuera de Ucrania, fueron contactados por agentes de inteligencia rusos, en la operación de Vladimir Putin llamada Globo Verde. Esta operación consiste en contactar a los opositores políticos de Zelensky para que ejerzan alta presión sobre el presidente con el fin de minar su gobierno desde adentro y tumbarlo de la presidencia. ¿Qué te parece esto? Entonces, existe una conspiración desde dentro de su gobierno que está tratando de derrocar al presidente ucraniano. La oposición quiere dividir al país para sacar a Zelensky del poder y propiciar un cambio de liderazgo. Y ya se están anunciando acciones e imputaciones porque reunirse con el enemigo fuera del país es una traición a la patria. ¿Y para qué quiere Vladimir Putin un cambio de liderazgo? Para poner un títere de su régimen. ¿Sólo así conseguiría la rendición de Ucrania? Ucrania no se ha rendido por el liderazgo de Volodymyr Zelensky y la operación Globo Verde de Vladimir Putin pretende buscar la caída del presidente ucraniano. Hace algunos días, el Papa Francisco pronunció unas desafortunadas palabras. El presidente Zelensky debería elevar la bandera blanca de la paz y rendirse, en lugar de decir que es Rusia la que debería abandonar la agresión. Solomia Broboska, diputada del partido Voz en Ucrania, declaró al periódico francés Le Monde lo siguiente. Considero que tales prohibiciones son un intento de silenciarnos y deprivar al Parlamento de su participación en el proceso de toma de decisiones. El órgano ejecutivo de un Estado no puede interferir con el poder legislativo que tiene su propio estatus constitucionalmente independiente. Eso sería inconstitucional. Pero aquí tengo que aclarar lo siguiente. Por las mismas razones por las que el presidente ucraniano ha tenido que despedir a importantes figuras dentro de su gobierno como Oleksiy Resnikov y el general Valery Saluzny, excomandante en jefe de las fuerzas militares de Ucrania, por esos mismos motivos es que se culpa a un sector de la oposición de estar presionando para que haya un cambio de gobierno en Ucrania. No puede ser que en un momento tan delicado de esta guerra que el máximo general de las fuerzas ucranianas Valery Saluzny se haya puesto en contra del presidente, negándose a cumplir órdenes que son mandato constitucional. ¿Significa esto que Saluzny estaba dentro de la operación Globo Verde de Vladimir Putin? No lo sabemos, pero lo vamos a averiguar. Si alguien no está en sintonía con el gobierno y con sus políticas, ese funcionario tiene que irse. Y aquí un ejemplo muy claro. Al inicio de la temporada invernal de 2023, cuando las tropas rusas arreciaban sobre Ucrania, Zelensky dio la orden de seguir avanzando en la reconquista de más territorio o por lo menos no retroceder. Sin embargo, Saluzny entró en contradicciones con Zelensky y se negó a cumplir sus órdenes. La actitud del alto general hizo que algunos soldados ucranianos manifestaran su inconformismo y detuvieron el avance, dándole tiempo a los rusos para reorganizarse. Y esto sí es grave en estas condiciones. La cuestión del envío de más tropas al frente ha llamado la atención de Zelensky. La ley que propone reclutar a 500.000 soldados más para la movilización se está discutiendo actualmente en el parlamento ucraniano. El 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania, los hombres mayores de 27 años fueron reclutados en el ejército. Cabe señalar que Ucrania declaró la ley marcial desde el inicio del ataque ruso. Sin embargo, solo alrededor de un tercio de un millón de hombres y mujeres que estaban disponibles fueron enviados a la acción. Este es un número grande, dijo. Les dije que necesitaba más argumentos en esta dirección porque se trata principalmente de una cuestión de gente, de soldados, de tropas. Argumentó Zelensky. Es decir, que para seguir enfrentando a los rusos y liberar a su país se necesitan más soldados. Putin ha llenado los vacíos de sus tropas, reclutando mercenarios cubanos, kazajos y acervaillanos. Pero con un ingrediente adicional que está yendo en su contra. Y lo vamos a ver en los siguientes párrafos. Resulta que desde finales de 2022, pero más desde octubre de 2023, se viene presentando un fenómeno de hartazgo en medio de los ciudadanos rusos hasta el punto que están conformando unidades de milicias pro-ucranianas. Y según informó el propio Ministerio de Defensa ruso, estas unidades tienen armamento, tanques y vehículos blindados, como lo estamos viendo en estas fotografías. ¿De dónde sacaron estas milicias rusas esos tanques? Se asegura que están siendo financiados por un grupo de oligarcas rusos que huyeron del país en el momento en que empezaron a aparecer oligarcas muertos al principio de la guerra. Muchos de ellos se encuentran en Dubái y otro tanto están en Turquía. Un informante cercano al Kremlin dijo que Vladimir Putin había sido sorprendido al ver cómo Rusia tuvo que evacuar a 9.000 rusos, de los cuales casi la mitad son niños, tras ser atacados por las milicias ucranianas. En los últimos días, tres unidades de voluntarios anti-Putin sin afiliación con Ucrania han estado realizando misiones de ataque y fuga en territorio ruso. Y a propósito, el gobernador de la zona rusa, una de las cuales fue objeto de bombardeos perpetrados por estas organizaciones, ha informado de una evacuación masiva de niños fuera del lugar. El jefe de la región de Belgorod, Vyacheslav Glalkov, anunció el 19 de marzo que unas 9.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Belgorod y de las zonas adyacentes, porque los combates continúan. Desde el 13 de marzo en adelante, y esta fue una noticia que confirmamos en un informe anterior, la Legión Rusa de la Libertad, el Batallón Siberiano y el Cuerpo de Voluntarios Rusos, RDK, que son grupos de militares y voluntarios conformados por rusos, que se oponen a la guerra de Ucrania, han estado orquestando una serie de ataques en Belgorod y Kursk, dos regiones rusas. Glalkov informó que durante esta semana murieron 16 personas y 98 resultaron lesionadas. Además, los ataques provocaron daños a estructuras e infraestructuras en la región de Belgorod, lo que provocó el cierre de algunas empresas y también de escuelas. En fotografías divulgadas en redes sociales, miembros de la Legión Rusa de la Libertad aparecen de pie junto a su bandera, pisándola. El domingo, la Legión declaró que había plantado su bandera en una localidad rusa. La semana pasada, unidades anti-Putin tomaron el control de Kosinka, una localidad, y publicaron fotografías en Telegram donde también afirmaban que pisaron sus banderas allí, el 17 de marzo. La RDK también publicó un aparente video que muestra a uno de sus miembros disparando contra un vehículo blindado ruso en la región y no lo presentamos, no presentamos ese video por directrices de la plataforma. Además de esto, el martes, la Legión de la Libertad anunció que está trabajando activamente en la aldea de Surablevka, dejando con frecuencia a las fuerzas de Putin sin sistemas de comunicación y vigilancia en el campo de batalla. De manera que las tropas del Kremlin se están enfrentando contra ellas mismas por la libertad de Ucrania. Y por hoy hemos terminado nuestro informe, nos quedamos a la espera de tus comentarios, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!